Hablaremos muchísimo de empatía a lo largo del audiolibro, porque es una parte fundamental de ver cómo se comporta la gente. Aprender a entender cómo se sienten los demás y ponerse en su lugar te resultará tremendamente útil para hacer amigos, para convertirte en una líder y para tener una buena relación con todos los que te rodean. Pero empecemos primero poniéndonos en una situación en la que tú eres la protagonista. Imagínate lo siguiente. Te levantas una mañana atrapada en una novela distópica en la que todo lo que haces, desde la ropa que eliges hasta las redes sociales que usas, pasando por las respuestas que das en clase, queda grabado en un marcador gigante que todo el mundo puede ver. Te das cuenta de que tu puntuación va cambiando la forma cómo te ven y cómo te tratan las demás personas. Del mismo modo que la suya cambia con la opinión que tú tienes sobre ellas. Pero no acabas de entender qué decisiones hacen aumentar tu puntuación y cuáles te perjudican. Parece como si tu lugar en el mundo fuera totalmente aleatorio, y tienes la sensación de que te va a explotar la cabeza intentando entenderlo. ¿En qué te estás equivocando? Spoiler. Esta novela distópica se titula Instituto. Pero ya lo sabías, ¿no? Añádele la presión por triunfar, por tener planificada toda tu vida cuando termines el instituto. Y es fácil hundirse en el interminable agujero negro de YouTube y Netflix. Pero créeme, controlas más la situación de lo que te imaginas. Todo empieza por cómo tratas a la gente. Va mucho más allá de si te metes con alguien o no, pero es un buen sitio por donde empezar. Estudios recientes indican que el 20% de los estudiantes de entre 12 y 18 años han sufrido bullying alguna vez. Y el 15% de estos lo sufrieron online o vía mensaje de texto. Otro estudio reveló que el 30% de los jóvenes admitía haber hecho bullying a algún compañero y el 70% había presenciado algún caso de bullying en el instituto. Seguro que estas cifras no te sorprenden. Tampoco les sorprendieron a las chicas que entrevistamos para este audiolibro. E incluso dijeron que creían que las cifras eran más altas. Muchas de ellas compartieron con nosotras sus propias experiencias, como Julie, de 14 años. En mi clase había una chica de la que todo el mundo se reía. Se llamaba Marie. Era súper perfeccionista. Se tiraba toda la clase para acabar un examen que el resto habíamos terminado en 10 minutos. Estaba obsesionada por el ballet y se pasaba el día hablando de sus clases de danza. Y, además, era bastante creída. Yo intentaba ser simpática con ella, pero también me metía con ella. Marie se reía de sí misma y no dejaba que los otros supiéramos que le había molestado lo que decíamos de ella. Pero su madre le contó a la mía que cada día lloraba al volver del instituto. Cuando mi madre me preguntó al respecto, me sentí fatal. Le conté que había intentado defender a Marie, pero que no era fácil. Todos queremos gustar y yo no quería convertirme en blanco de burlas al defenderla. Sé lo horrible que es. Conmigo también se han metido alguna vez. Gracias. 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 Gracias.